El cambio de la vida El cáncer de mama es un padecimiento multifactorial para el cual existen factores de riesgo que son Ser mujer mayor de 40 años Tener antecedentes familiares de cáncer de mama o de patología mamaria benigna, proceso proliferativo o hiperplasia atípica Inicio temprano de la menstruación menarca antes de los 12 años Término tardío de la menopausia después de los 52 años No haber tenido hijos Tener el primer embarazo a término después de los 30 años de edad Sobrepeso Obesidad Uso de anticonceptivos con hormonas que aumentan el riesgo Tratamiento hormonal para reducir las molestias durante la menopausia Tomar alcohol en exceso Tener escasa actividad física Las personas con estas características tienen un riesgo mayor y por lo tanto la vigilancia La autoexploración La exploración sistemática por un especialista Podrían ayudar a diagnosticar tempranamente el padecimiento No podemos hacer nada contra el inicio temprano y la terminación tardía de la menstruación Ni con los antecedentes familiares Pero con un estilo de vida saludable Sí se pueden evitar los otros factores de riesgo Cuida tu cuerpo Sean todos ustedes bienvenidos el día de hoy a la serie de programas Con la que iniciamos el Instituto de Investigaciones Biomédicas Nuestros programas de investigación para la salud Creo que es muy importante el que podamos difundir a la población Lo que el Instituto de Investigaciones Biomédicas hace Sobre todo pensamos difundirles un poco lo que estamos haciendo en programas Para tratar de unir, colaborar varios investigadores Y poder contarles acerca de qué estamos haciendo para resolver problemas de salud en México Y el día de hoy vamos a empezar con un programa que creo que es muy importante Que es el cáncer de mama Y para este programa he tenido el gran honor de invitar a dos de los investigadores Que están trabajando con nosotros en este programa Que son el doctor Alejandro Centella Bienvenido Alejandro, qué gusto que estás con nosotros El doctor Alejandro Centella es investigador del Instituto Y trabaja en el Departamento de Medicina Genómica y Toxicología Ambiental Tenemos con nosotros al doctor Alfonso León Bienvenido Alfonso Gracias Pati Alfonso es también investigador del Instituto Y trabaja en el Departamento de Biología Molecular y Biotecnología de nuestro Instituto Creo que podemos empezar este programa Platicándoles acerca de la importancia del cáncer de mama El cáncer de mama, si bien se ha avanzado enormemente acerca para poder curar a las personas que tienen cáncer de mama Todavía hoy en día tenemos problemas y tenemos problemas serios Porque es la primera causa de muerte por cáncer en la mujer mexicana Lo cual nos lleva a tratar de buscar desde cuáles son las causas Cómo detectarlo temprano, cómo tratarlo Todas estas, cómo diagnosticarlo, cómo tratarlo Todas estas cosas son muy importantes Y nosotros, eso es lo que nos proponemos con el programa de cáncer de mama Tratar de estudiar los diferentes aspectos que tienen que ver con este tema Quisiera yo empezar también diciéndoles que cuando hablamos de cáncer de mama Hablamos de que en un 5 a 10% estos cánceres son hereditarios La gente piensa que todos son hereditarios No, 5 al 10% son hereditarios 90% no sabemos qué es lo que lo produce Y estamos investigando las causas de qué es lo que lo produce Cuando hablamos de cáncer hereditario es muy importante darse cuenta Que el cáncer hereditario sí se puede prevenir Porque en el momento en que detectamos que una familia tiene cáncer de mama Podemos tomar diferentes estrategias Y la más conocida, y ustedes ya lo oyeron, es la estrategia YOLI Porque ella que detectó que tenía el gen que se heredaba La mutación del gen que se heredaba para cáncer de mama Que es BRCA1 y BRCA2 Ella lo que decidió es hacerse una mastectomía bilateral Y con eso empezó a resolver su problema de poder desarrollar cáncer de mama Pero hay otras cosas, se están investigando sustancias Que puedan prevenir el desarrollo del cáncer de mama Como sería la metformina, que pudiera ser útil en prevenir estos cánceres de mama También hay otros genes que están involucrados Como es un gen que se llama P53 Esto es muy relevante porque si podemos detectar cuáles son los genes que están involucrados Las mutaciones en esos genes Podemos hacer otras cosas como estudiar en animales Como podemos bloquear esos genes y eso ya se está haciendo Pero bueno, hay todavía un 90% de genes que no sabemos cuáles son su causa y tenemos que estudiarlas Lo que tratamos de entender es cuáles son los mecanismos con los cuales podemos detectar estos genes Y yo quisiera que nos platicara un poquito el doctor Alfonso León Cómo le hacemos para estudiar estos genes Qué es lo que él está haciendo Porque él está haciendo algo muy relevante Para poder detectar ciertas mutaciones en ciertos genes Y con su respuesta al medio ambiente y a las hormonas que estamos involucrados Alfonso, ¿nos quieres platicar un poquito al respecto? Claro, pues la investigación se basa en el hecho de que todas nuestras células tienen la misma información genética Todos los genes son iguales en todas nuestras células Lo que las hace diferentes es cuáles de estos genes expresan cada célula Y esto la hace particular, la hace diferente, la permite diferenciarse en diferentes tejidos El cáncer es exactamente lo mismo Aunque no tenga un aspecto hereditario, es genético Porque algo pasó en su información genética Algo que falló, algo que no está regulado apropiadamente Que hace que algunos genes se expresen más o menos que en un tejido normal Entonces en muchas de estas ocasiones esto nos permite utilizar estos cambios De cómo se expresa un gen versus el tejido normal Para identificar la presencia de un tumor Esto es lo que llamamos un marcador En algunos casos somos afortunados y estos tumores también están involucrados Directamente en el proceso ya sea de transformación Lo que decimos, cómo se transforma una célula normal en una cancerosa Que le permite crecer bajo circunstancias que en otros tejidos no podría Por ejemplo, el desbasarse de donde se encuentra y hacer tumores a distancia O incluso ser resistente al tratamiento, a tratamientos hormonales Entonces nosotros lo que hacemos en el laboratorio es hacer una búsqueda de estos genes Que están diferencialmente expresados en tumores Investigamos uno, para qué sirven Y dos, tratamos de averiguar su utilidad potencial como marcadores Es decir, como un faro que le permita a un clínico detectar que el tumor Está presente en el cuerpo de una paciente O mejor aún, que está presente y que ese tumor Tiene ciertas características que le permiten al médico seleccionar Entonces qué método utilizar para tratarla Y cuando estamos hablando de esos marcadores Creo que es muy importante el que podamos hacer estudios en las muestras de cánceres humanos ¿Cómo le hacemos para tener esas muestras? ¿Qué hemos estado tratando de hacer, Alejandro? Sí, bueno, yo resumiría que hay al menos cuatro o cinco proyectos Que se han desarrollado en el instituto a lo largo de los últimos diez, cinco años Que ya llegaron a un punto en donde se ha demostrado su utilidad En experimentos en células in vitro, en experimentos con animales Y ahora es necesario valorar si realmente esto se reproduce Y es útil, como decía Alfonso, en pacientes La muestra de los pacientes, les llamamos biopsias Es común que las pacientes con cáncer de mama y con todo tipo de cáncer Sean sometidas a un procedimiento en donde se extrae una pequeña cantidad de tejido En donde el patólogo va a decir, en función de la tensión que ve al microscopio La forma que tienen las células Si las células son normales, son cancerosas Si son cancerosas, son de bajo, de mediano o de alto riesgo De manera que el material al que necesitamos tener acceso son estas biopsias Hemos tenido la suerte de tener dos colaboraciones La primera fue una muy puntual con una colaboración con el INCAN En donde obtuvimos una serie de 50 de estas biopsias de pacientes consecutivas Perdón, no más, el INCAN es el Instituto Nacional de Cancerología En donde Alfonso y otros investigadores del Instituto pudieron analizar Si algunos de estos genes alterados estaban presentes Y encontraron que así es Ahora, el siguiente paso es hacer un estudio más organizado En donde no nada más son 50 muestras o 100 muestras una atrás de la otra Sino empezar a buscar subgrupos de pacientes En este sentido, hemos tenido mucha suerte en encontrar una colaboración Con el grupo clínico de la doctora Raquel Gerson En el hospital ABC, en el centro de cáncer En donde tenemos ahorita ya dos protocolos aprobados En el comité de investigación Uno de ellos es el de Alfonso En donde ahora se va a buscar en pacientes Con características muy especiales Exactamente lo que definía Alfonso Si este marcador, la molécula alterada que él identificó Se asocia con, en particular, cáncer de mama Que tiene resistencia a tratamiento hormonal Que este es justamente el gran hallazgo que Alfonso ha logrado Y ha demostrado en todos los estudios previos Vamos a seguir hablando de la resistencia Y de la resistencia muy importante A ciertos medicamentos con los que tú estás trabajando Pero en este momento vamos a irnos a una pausa Gracias El grupo de la doctora Leticia Rocha Zabaleta Del Departamento de Biología Molecular y Biotecnología Del Instituto de Investigaciones Biomédicas Participa en el programa institucional de cáncer de mama Enfocándose en el estudio del subtipo triple negativo Para el cual no hay un tratamiento específico Y suele ser más agresivo que otros tipos de cáncer de mama El cáncer de glándula mamaria Es el tipo de cáncer más frecuente en la población femenina A nivel mundial Una particularidad muy importante del cáncer de mama Es que se presenta en diferentes versiones Y cada una de estas versiones Es tratada de una manera diferente La primera de ellas es aquella en la que las células que conforman el tumor Expresan ciertas moléculas Que las hacen únicas y que son específicas de las células tumorales Este tipo de tumores puede ser tratado con fármacos específicos Que inhiben a dichas moléculas en las células tumorales Eso permite que la célula tumoral pueda ser atacada efectivamente por este tipo de fármacos Algunos otros tumores presentan este tipo de moléculas específicas Dentro de su estructura Pero esas moléculas también pueden ser atacadas por fármacos específicos Desafortunadamente existe un tercer tipo de cáncer de glándula mamaria Que no presenta ninguno de estos marcadores particulares Este tipo de tumor desafortunadamente Ataca a mujeres más jóvenes Es mucho más agresivo Y además tiene la característica De que puede generar crecimientos En otros órganos del organismo Con mayor velocidad Al no tener marcadores específicos Este tipo de tumor de glándula mamaria No puede ser tratado con fármacos particulares De tal forma que depende naturalmente De los tratamientos tradicionales Como la radioterapia y la quimioterapia Con los efectos colaterales que conocemos Entonces, en mi laboratorio estamos interesados En este tipo de tumores Para los cuales no hay marcadores Y lo que queremos nosotros es estudiar Aquellas células que son capaces de moverse del tumor Para generar estos nuevos crecimientos Que conocemos como metástasis Y que son la etapa terminal del cáncer Y que son imposibles de tratar Para que una célula se pueda mover Como podemos ver aquí Necesita activar diferentes mecanismos moleculares En ella Para poder desprenderse de la masa tumoral original Entonces, como entra a la circulación la célula tumoral Y esa es la célula que estamos buscando Y que puede invadir otros órganos Como vemos aquí, por ejemplo, el pulmón Órganos lejanos, incluso el cerebro Muy pocas son las células que logran esa capacidad Nosotros estamos interesados en esas células particulares Que son capaces de expresar estos marcadores Que les permiten tener estas características En mi laboratorio lo que estamos haciendo Es estudiar distintos tumores provenientes de pacientes Todas ellas con estos tipos tumorales tan agresivos Y estamos buscando cuáles son las moléculas Dentro de esos tumores que expresan Tales moléculas que les permiten La capacidad de generar una metástasis Y como podemos ver aquí Los patrones de tensión en verde Nos indican las células Que expresan ese tipo de marcadores Sin embargo, podemos ver que dentro de un mismo tumor No todas las células expresan esos marcadores Y en mi laboratorio estamos en busca de esas células particulares Aquí yo les muestro un conjunto de células tumorales Donde solamente las células verdes Son aquellas capaces de moverse Y generar una metástasis Y como pueden ustedes observar Muy pocas células dentro de una masa tumoral Son capaces de tener esa particularidad En mi laboratorio estamos investigando Los marcadores que las hacen únicas Y estamos buscando fármacos Que puedan atacar a estas células Hasta el momento hemos estudiado diversos Diversas células provenientes de tumores De este tipo particular de glándula mamaria Y hemos observado Que este pequeño grupo de células Puede ser atacado previo a la quimioterapia Y de esta manera podemos evitar Que estas células se desprendan De la masa tumoral original Para generar metástasis Y de esa manera permitir Que la quimioterapia tradicional Pueda ser más eficiente Les doy las gracias por su atención Estamos en el programa Del Instituto de Investigaciones Biomédicas Acerca de qué estamos haciendo Con respecto al cáncer de mama Y una de las partes importantes Que estamos estudiando No solo en cáncer de mama Sino en todos los tipos de cáncer Y que se está viendo Que tiene mucho que ver Con todo el desarrollo de enfermedades En nuestro organismo Es la inflamación La inflamación Y también ¿Qué pasa en la zona Que está alrededor del tumor? ¿Qué pasa cuando el tumor empieza a crecer? ¿Produce algo que es inflamación? Y ustedes saben que la inflamación Empieza a mandar mensajes De que el tejido está inflamado Yo quisiera que el doctor Alejandro Centella Nos platicara un poquito más Acerca de la inflamación Claro En los años 70 Un investigador Mantovani En Estados Unidos Propuso Que el estudio Del entorno del tumor Como tú describías Los resultados que arrojaba Era que había Células Del sistema inmunitario Y algunas moléculas Asociadas A la respuesta inflamatoria Que sugerían Que la inflamación Todo el proceso inflamatorio Es un proceso importante En etapas muy tempranas Del cáncer El cáncer se divide En tres grandes etapas Que sería el inicio Cuando aparecen Las primeras mutaciones Después sería la progresión Que es cuando el tumor Pasa de un tumor pequeñito Que no No se nota Ni se detecta Ni se detecta A que el tumor Es detectable Y finalmente A la progresión En donde el tumor Puede invadir Tejidos cercanos O incluso lejanos Y resulta Que los estudios De inflamación Han mostrado Que este lenguaje De moléculas solubles E interacciones Entre células Del sistema inmune Con las células tumorales Es muy importante En las tres etapas Del proceso Una de ellas Tiene que ver Con el origen De esta comunicación ¿Cómo empieza? ¿Es primero la inflamación O es primero el tumor? En algunas enfermedades Como el cáncer colorectal Es muy claro Que la inflamación Es primero Entonces Hay muchos estudios En todo el mundo De pacientes Con enfermedades Inflamatorias Del tracto gastrointestinal Del colon concretamente En donde El riesgo De desarrollar cáncer colorectal Aumenta a 300 O 600 veces En pacientes Que tienen inflamación Con respecto a los que no la tienen En otros casos Como puede ser El cáncer De mama Que es lo que a nosotros Nos interesa La inflamación Parece ser Un evento secundario Entonces parecería Que el tumor Empieza a crecer Y después ocurre Un proceso inflamatorio Como quiera que sea Algunos estudios Como los que nosotros Hemos conducido Y los que Conducí aquí El doctor D'Ado Garcia Cepeda Han mostrado Que las células tumorales Son capaces De hablar El lenguaje Inflamatorio Esto es algo Que no se sabía Normalmente La inflamación Es un proceso Que tiene que ver Con una infección Un agente bacteriano El sistema inmune Se activa A través de factores Que son su lenguaje De comunicación Recluta otras células Y ataca Al agente infeccioso Resulta que Las células tumorales Hablan el mismo idioma Al menos En forma parcial Y de esta manera Pueden reclutar A células del sistema inmune Y acercan La inflamación Progresa Ahora las células Del sistema inmune También secretan factores Y las células tumorales También las entienden Un grupo importante De moléculas De este grupo Se llaman citocinas Quimiocinas Que es el lenguaje Inflamatorio Entonces hoy ya Es un hecho aceptado Que la inflamación Es un proceso esencial Ahora ¿Qué se logra con esto? El tumor Lo que logra con esto Es reclutar A células normales En beneficio Del crecimiento tumoral Y recluta A macrófagos En los del sistema inmune Fibroblastos Que le ayudan a configurar Todo el andemiaje Que lo rodea Y finalmente Recluta a células Del endotelio vascular Que son las venas Y arterias Y entonces logra Convencerlas De que formen vasos Que lo alimenten ¿Las convence? O sea ¿Cómo las convence? Las convence ¿Hablan? Es lo que estás diciendo Exactamente Este convencimiento Es a través De un lenguaje Químico Bioquímico Son factores Que libera una célula La célula contraria Tiene receptores Los escucha Y digamos En este caso Las células No se pueden ver Pero se pueden escuchar Entonces La célula Escucha una señal Y no sabe Que viene De una célula tumoral Cree que viene De un entorno normal En donde se le solicita Que una zona de tejido Por ejemplo Que no está recibiendo Suficiente oxígeno Solicita que se haga Un nuevo vaso Entonces Pues se construye Un nuevo vaso En esa dirección Entonces Las células normales En realidad Podríamos decir Están siendo engañadas Por el tumor Que eso es lo terrible Que tenemos Estos engaños Y tenemos también Engaños En cuanto a los receptores Y ahí Una de las cosas Que tú estás trabajando Y que es muy importante Es el efecto De las hormonas En esos receptores ¿Cómo De repente Cambian Estos receptores Y cómo pudieran ser Causantes también De que ese tumor Crezca Se disemine ¿Nos puedes platicar Un poquito al respecto? Claro Estas proteínas Se llaman receptores hormonales Como su nombre lo dice Son proteínas Cuya función Es la de captar hormonas Que se secretan En alguna parte De nuestro organismo Y que sirven Como un mensajero Cuando llegan A estos receptores Le indican A la célula Que debe comenzar A dividirse Que debe aumentar Su velocidad Metabólica La velocidad Con la que produce Energía Que debe proliferar Es decir Dividirse O diferenciarse Y esto es Enormemente importante En procesos Que son completamente Naturales Como son La pubertad Y el embarazo Las hormonas En este caso El estradiol Es la hormona Que va a reconocer El receptor De estrógeno Es muy importante Porque al llegar A la pubertad Le indica A las células Que forman La glándula mamaria Que deben comenzar A desarrollarse Durante el embarazo Ocurre lo mismo Entonces Esta es una señal Una hormona Que actúa Como una señal Para indicarle A la célula Que se vive Y es un proceso Que está Increíblemente Coordinado Irregulado Un proceso Muy complicado Cuando este proceso O uno de los Que lo rodean Es desregulado Ya sea por una mutación Por Como decía Alejandro Por Un proceso Inflamatorio Por obesidad Por Muchas causas Esto es terrible Porque la señal Sigue siendo la misma Crece Prolifera Hay un proceso De diferenciación Entonces Esto es exactamente Lo que ocurre En el cáncer Utiliza los mecanismos Normales Del organismo De una manera Desregulada Y favorece La aparición De tumores Entonces El que Esto sea mediado Por este tipo De proteínas Que conocemos Como receptores Hormonales Es hasta cierto punto Muy beneficioso Porque Resulta que Nosotros podemos Interferir Entre la unión De la hormona Con el receptor Para que no Para que no La señal Sea interrumpida En ese momento Y entonces La célula No responda Dividiéndose O proliferando Entonces Es muy importante Conocer estos receptores Porque los médicos Lo utilizan Como un medio De diagnóstico El tumor Tiene este tipo De receptores Entonces Eso me va a permitir Darle un fármaco Que bloquee Al receptor Para que la célula No se divida De esto Vamos a hablar Al ratito Con Alejandra Ok Y entonces La ventaja Que tienen Estos receptores Es que nos permiten Una serie De estrategias Experimentales A nosotros Los biólogos Experimentales Para localizar Dentro de Nuestro genoma Proteínas Que estén O que su función Sea la de regular Estos receptores Porque pueden ser Utilizadas como Una terapia alternativa O como un marcador Molecular Muchas cosas Yo creo que esto Es muy importante Aparte de lo que tú Estás platicando Y esto Nada más es Un mensaje Que tiene que ver Con esto Cuando estamos buscando Las causas De lo que producen Los tumores Tenemos que hay Substancias Que se llaman Disruptores hormonales Que son Substancias Que están En el medio ambiente Y que se meten A esos Receptores Pero que no son Hormonas Realmente Entonces Regulan La función Que debería estar Totalmente regulada Y eso Se ha visto Como uno de los Que podrían ser Las causas Del cáncer De mama Es decir Substancias Que están En el medio ambiente Y de lo cual Tendremos que platicar En alguna otra ocasión Porque son Importantes Estas sustancias Son las que pueden Hacer que los Tumores Empiecen A Dividirse Sin control Es Importante Conocer Este tipo De cosas Porque Al conocer Los receptores Como nos contaba El Doctor León Podemos Encontrar Substancias Que interfieran Con esos Receptores Y eviten Que estas células Se sigan Dividiendo Sin control Y eso Quizás sería Pues la mejor Terapia Que podamos Encontrar Aunque Existen Otras terapias Que tienen que ver Como nos decía El doctor Centella Con la creación De nuevos Vasos Que también Son importantes En detener El crecimiento De estos Tumores Y con esto Nuevamente Nos vamos A pausa Que también Nos vamos Gracias por ver el video 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 Y después Gracias por ver el video Gracias por ver el video La primera La primera es pulmón y hueso cortical Después el siguiente es hígado Y el tercero es cerebro Entonces, de hecho, las formas de metástasis a cerebro son las menos frecuentes Representan entre el 5 y el 7% de todas las formas de metástasis de cáncer de mama Pero obviamente son de las más letales Porque una vez que invadan el cerebro el efecto es muy difícil de resolver por el lugar donde se implanta ¿Cómo? Como lo que esto sucede porque, por ejemplo, hacen una cirugía, te sacan la biopsia y por eso te dan la quimioterapia Exactamente La quimioterapia, el tratamiento del cáncer en forma global tiene, digamos, dos grandes aproximaciones Una que se llama local, un tratamiento local o local regional Y un tratamiento sistémico El tratamiento local siempre se da o está indicado cuando la lesión tumoral, el crecimiento, está bien localizado Puede ser que tenga yo un crecimiento en el hígado Bueno, pues entonces lo lógico sería abrir, retirar el trozo de tejido que está contaminado con el crecimiento tumoral Se asegurarse a que no queden otros crecimientos tumorales, cerrar Y eso podría resolver el problema Cuando se presenta la metástasis ahora tenemos una dificultad Tenemos, además del tumor primario, pequeños focos de crecimiento en muchos lugares diferentes Y entonces no son accesibles quirúrgicamente Y entonces lo indicado es dar quimioterapia Que puede venir acompañado de la cirugía en el tumor grande o en alguna metástasis grande Y también de radioterapia Exacto, y ahí se puede también dar radioterapia Por ejemplo, en el cerebro, hoy algo que se usa mucho es una radiación que se comporta como si fuera un bisturí, un elemento quirúrgico Y entonces se hace cirugía con radiación, lo cual es muy bueno porque no hay que abrir el cráneo Se irradía y los equipos ahora tienen una gran precisión de manera que no se daña todo el cerebro al irradiarlo Sino que la irradiación es algo muy enfocado Pero hablando de esto, es parte de lo que has empezado a estudiar Uno de los medicamentos que se utiliza después de la terapia, después de la quimio es el tomoxifen La dexametasona La dexametasona también Entonces, ¿nos platicas un poquito de esto? Bueno, ya decía muy bien Alfonso que las hormonas son señales que organizan el funcionamiento del cuerpo Y que desafortunadamente las células tumorales ocupan para su beneficio En las pacientes que reciben quimioterapia hay efectos adversos Uno tiene mareos, náuseas, dolor de cabeza Una sensación que puede presentarse, no siempre es, pero de malestar general Y desde hace muchos años, desde el siglo pasado, principios del siglo pasado Se descubrió que una de las hormonas que producimos, que son los... El grupo se llama glucocorticoides El representante de nuestro cuerpo sería el cortisol Esta hormona es la que nos despierta La secretamos todos los días en la mañana Y los gentes como yo que despertamos tarde es porque secretamos el cortisol No a las 6 de la mañana, sino a las 10, 11 No puedes decir que te despiertas tarde porque tú empiezas a trabajar a las 6 de la mañana Pero entonces eso es con el despertador Exactamente Pero nuestro despertador biológico es el cortisol Y no solo nos despierta, sino que hace que nos sintamos mejor Y esto en medicina rápidamente se utilizó como una herramienta para reanimar fisiológica Y anímicamente a un individuo enfermo El fármaco que se usa no es cortisol porque esa hormona es difícil de producir Pero se usa un análogo que es la dexametasona Entonces es un compuesto que se parece a la hormona que nos despierta Y eso hace que nos sintamos mucho mejor De manera que la dexametasona se da a los pacientes después de recibir la quimioterapia Y de esta manera esta sensación de malestar se minimiza El problema es que en nuestro grupo de trabajo hemos descubierto Que la dexametasona, además de que hace sentir muy bien a todas las células del cuerpo Las células tumorales la aprovechan para encender mecanismos de protección De manera que la quimioterapia que debiera de dañar el DNA Interferir con los microtúbulos Envenenar el metabolismo energético de la célula Y matarla La célula lo que hace es defenderse gracias a que recibió la dexametasona Y esto ha llevado a un concepto muy interesante al que se le llama cronoterapia Que es si uno no es dejar de dar la dexametasona Pero si habría que darla en otro momento del día Tenemos que hacer un corte pero es importante que podamos entender Que es la cronobiología Entonces lo vamos a platicar rápidamente en nuestra siguiente presentación Cuando un conjunto de células se multiplica descontroladamente en la glándula mamaria de una persona Significa que el cáncer de mama se ha desarrollado en su cuerpo Se trata de una de las principales causas de muerte en mujeres a nivel mundial Aunque también los hombres llegan a padecerlo La incidencia en ellos es muy baja En el mundo mueren 8.8 millones de personas por cáncer al año De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud De las cuales 500.000 fueron específicamente por cáncer de mama Dicho organismo internacional señala que 70% de esos casos Se registraron en países subdesarrollados Donde los fallecimientos provocados por este tipo de enfermedad van en aumento En los países subdesarrollados es en donde hay más muertes de mujeres Por cáncer de mama En México este padecimiento es la primera causa de muerte entre las mujeres Por lo que se ha convertido en un problema serio y desalentido En 1950 haría solo dos casos por cada 100.000 mujeres Para 2010 fueron 18 por cada 100.000 Es decir que en 60 años la cifra se cuadruplicó El Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2015 Reportó 14.8 casos nuevos por cada 100.000 personas Siendo las mujeres de entre 60 y 64 años las que más sufren este tipo de cáncer Por su parte el Instituto Nacional de Cancerología Informó que en 2015 morían 15 mujeres por día debido a la misma causa Otra cifra que debe considerarse es que casi 70% de los casos que llegan al médico Ya se encuentran en etapas avanzadas Lo cual dificulta la detención y control de la enfermedad Por lo tanto la prevención es vital para tener un buen estado de salud Y una mejor calidad de vida La Secretaría de Salud indicó que dos terceras partes de las muertes En mujeres menores de 75 años pudieron evitarse con la detección temprana Por lo tanto la autoexploración y la observación médica continua Son vitales para lograr un diagnóstico y un tratamiento oportuno Continuamos con nuestro programa en el que estamos platicando acerca del proyecto de cáncer de mama En el Instituto de Investigaciones Biomédicas Y nos estaba platicando el doctor Alejandro Centella Acerca de algo que es muy importante y que tiene que ver con muchos fenómenos Y con muchas enfermedades Pero que en este específicamente él ha estado estudiando la dexametasona y la cronobiología Creo que nos tienes que explicar qué es la cronobiología Antes de que nos platiques lo que has encontrado con la dexametasona Claro, podríamos resumir diciendo que la cronobiología es el comportamiento diferencial De los organismos vivos a lo largo del tiempo Podríamos pensarlo a gran escala como a lo largo del año Entonces hay una cronobiología estacional Pensemos en los osos que hibernan Ese sería un fenómeno de cronobiología También normalmente en invierno engordamos Porque nos movemos menos Y porque fuimos seleccionados para ambientes en donde no iba a haber mucho alimento Entonces guardábamos calorías para épocas más difíciles Pero la cronobiología también la podemos pensar a pequeña escala Por ejemplo, en un día En un día uno de los elementos que rigen nuestra vida es el sol Entonces todos los organismos vivos han desarrollado comportamientos asociados al sol Y los humanos no somos una excepción Todos los vertebrados hemos aprendido que cuando sale el sol tenemos que despertar Y cuando se mete el sol tenemos que dormir Algunos lo hacen al revés, por ejemplo los roedores Entonces la cronobiología es el estudio de estos fenómenos que están controlados Por fenómenos externos ligados al tiempo A pequeña o a gran escala Dentro de la cronobiología relacionada al cáncer Resulta que hay hormonas que hacen que las células en general funcionen mejor Lo que no sabíamos es que una de las cosas que hacen Es que inducen mecanismos de protección contra la quimioterapia No es que las células se haga resistente a la quimioterapia En el sentido de que excluya a la quimioterapia La quimioterapia viene y hace daño Pero el problema es que las células están mucho mejor capacitadas Para contender con ese daño y repararlo El resultado entonces es que las células tumorales Son capaces de resistir mejor a los tratamientos Si ven al mismo tiempo las hormonas del grupo de los glucocorticoides Decíamos entonces que algo que nos dimos cuenta Descubrimos al estudiar que se le hacía con el tratamiento de los pacientes Es que reciben uno de esos glucocorticoides para sentirse mejor cuando reciben quimioterapia La mayor parte de la quimioterapia en todo el mundo será en las mañanas Que coincide con la producción de cortisol interno Entonces ahora tenemos dos fuentes de esta hormona Que nos hace sentir mejor pero que protege a las células tumorales Administradas al mismo tiempo De esta manera se desarrolló todo un concepto que se llama cronoterapia Y quiere decir dar el tratamiento, no nada más para cáncer Pero basados en el conocimiento de la cronobiología Entonces en este caso pues habría que dar el tratamiento Cuando no tenemos el pico de cortisol Exacto Y de preferencia alejado del tratamiento de quimioterapia Entonces ahorita eso es lo que nosotros hemos empezado a estudiar Lo hemos visto, hemos visto que funciona muy bien con células Hemos visto que funciona muy bien con animales Y ahora estamos ya proponiendo un protocolo para hacerlo en humanos Porque esto tendría implicaciones muy relevantes Claro, porque la más sencilla es pensar que el fármaco es más eficiente Cuando se administra sin que proteja la célula tumoral Pero podríamos ir incluso todavía más lejos Podríamos a lo mejor reducir un poco las dosis de fármacos Y esto haría que los efectos adversos secundarios se minimizaran Pero entonces tendríamos que hacer algo para darlos separados No juntos y durante la mañana Así es, o también utilizar otros fármacos Que minimizan nuestra sensación de náusea, de malestar general Que no sean glucocorticoides Obviamente son menos eficientes Pero en el caso del paciente con el tumor Harían que este esfuerzo del sistema de salud Y del paciente para resistir la quimioterapia Porque no es algo agradable Fuera de mayor valor, de mayor eficacia Yo creo que es algo muy importante Y ya quiero que me cuentes tus resultados, Alejandro Y yo creo que la gente que nos está escuchando también Porque desde el punto de vista de investigación es muy importante Pero desde el punto de vista de implicaciones prácticas También es muy importante Evidentemente vas a tener que demostrarlo en humanos Y ver los resultados Y yo creo que es muy importante Igual que es muy importante lo que estás estudiando tú Con el tomoxifén Nos platicas un poquito No tenemos mucho tiempo Pero nos gustaría también escuchar Lo que estás haciendo con el tomoxifén Y para qué se usa y cómo se usa Pues recapitulando un poco En los tumores que son los más abundantes Los tumores de cáncer de mama Que expresan a receptores hormonales Esto permite que una intervención clínica En la que los pacientes reciben un compuesto El más común es el tamoxifén Que lo que hace es bloquear al receptor Imaginemos la llave, una llave y una cerradura La hormona, el estrógeno es la llave Y el receptor nuclear que está en las células Es la cerradura Una vez que metemos la llave y le damos la vuelta Iniciamos una cantidad de procesos genómicos y genéticos Que culminan con el proceso de división Y de proliferación Y de diferenciación del tejido Entonces es un proceso normal Lo que pasa es que en el cáncer Este proceso no está regulado No termina No es una cosa que se active y se desactive temporalmente Es un proceso continuo Que lleva a la proliferación celular Y esto predispone a la formación de tumores En el caso de tumores de cáncer de mama Que expresan estos receptores Los médicos pueden dar estos bloqueadores El más común es el tamoxifén Que se interpone entre la cerradura y la llave Entonces esto impide que este mecanismo se eche a andar El problema que existe Y es algo que explicó bien Alejandro Es que las células Tienen mecanismos para defenderse De adaptarse Y uno de estos es el mecanismo de resistencia Entonces cuando se da el tamoxifén A las pacientes La gran mayoría responde Muy bien al principio Entonces esto permite Que las diversas estrategias de tratamiento Permitan acabar con el tumor Pero si esto no ocurre Y quedan algunas células Esto conduce a lo que se llama La recurrencia Es decir que años después El tumor El tumor regresa En el mismo lugar O a distancia El proceso de metástasis Que también explicó Alejandro Pero en esta ocasión La célula Es Pasó por una serie de mecanismos Muy complejos Y la célula que forma ahora estos tumores Es completamente diferente A la célula que Fue diagnosticada inicialmente Entonces esta célula Es resistente al tratamiento hormonal Lo que tiene un pronóstico Es un mal Tiene un mal pronóstico Para la paciente Porque ya no puede Utilizar el médico El mismo mecanismo Que utilizó la primera vez Tiene que utilizar Esquemas diferentes De tratamiento Que pueden ser más agresivos Entonces Si pudiéramos nosotros Identificar Cuál es el mecanismo Con el cual las células Se hacen resistentes Esto no nos va a permitir Identificar La resistencia a tamoxifen Porque generalmente Estos mecanismos son Sirven para muchas cosas Le permiten a las células Saltarse Un montón de De tratamientos Entonces si logramos Entender Cuál es el principio De estos mecanismos Uno pudiera imaginarse Que ahora cuando se Aparezca otra vez El tumor resistente A tamoxifen Nosotros pudiéramos Iniciar una intervención Para controlarlos O para impedir Que estos mecanismos Echen a andar En primera vez Que también es muy importante Creo que nos queda Un ratito Nada más Para platicar Acerca del programa De cáncer de mama Para qué hicimos el programa Qué estamos haciendo Alfonso Alfonso Porque creo que esto Es muy importante De hecho Hemos recibido Apoyos especiales Para poder seguir Continuando Con estos estudios Entonces Nos platicas un poquito Del programa Alfonso Por favor Claro Lo que es el programa Es servir de interfase Nos permite Es un pretexto Para que investigadores De muy diversos Entrenamientos De muy diversas especialidades Interactúen Nos comuniquemos Nos comuniquemos Podamos estudiar Al cáncer de mama Que no es un problema Son muchas diferentes enfermedades Que todas se manifiestan De la misma forma Entonces esto nos permite O nos ha permitido Por ejemplo Trabajar con Alejandro Y su grupo Ver aspectos metabólicos Y de proliferación Que nosotros No hacíamos antes Esto ¿Cuál es el resultado? El acelerar enormemente La ejecución De los proyectos De alcanzar los objetivos De hacer descubrimientos En estos cuatro años Hemos descubierto Dos marcadores Motumorales Mecanismos de resistencia Tamoxifen Hemos propuesto Terapias alternativas Para el tratamiento De los pacientes Que van a favorecer La eficacia Entonces esto Ha sido Un proceso Unos cuatro años Muy breves Pero Empacados con Cuatro años Nueve es para la investigación Pero son cuatro años Pero que han dado Resultados muy interesantes Y otra cosa Que quiero decir Que es muy importante El programa Es que antes Los investigadores Solíamos trabajar Como islas Llegaban nuestros estudiantes Los entrenábamos Y luego los lanzábamos En barcos Y se iban a otro lado A través del programa Lo que hacemos Es favorecer El intercambio El libre intercambio De estudiantes Yo he enviado estudiantes Al laboratorio De Alejandro Él manda estudiantes A mi laboratorio Y al regresar Esto resulta En un enriquecimiento De nuestros estudiantes Y además Alejandro Tiene una fuerte Influencia Sobre la formación De residentes De oncología Entonces esto Es fantástico Porque residentes Que van a ser Los médicos Que traten A las pacientes En los próximos años Ahora tienen Un entrenamiento Científico Que les permite Sensibilizarse Para el estudio De estas enfermedades Y la interacción Con grupos De investigación Como los nuestros Desafortunadamente El tiempo Se nos termina No sé si Quieren darnos Una conclusión De último minuto O si Nada más Hablamos De la importancia Del programa ¿Tienes alguna cosa Que quisieras decir Ale? Yo nada más Reforzaría El hecho De que el programa Uno de los grandes objetivos Y tienes razón Es mucho tiempo Cuatro años Es mucho tiempo Ha logrado vencer Un montón Una serie De dificultades De interacción Humana natural Entre los grupos De investigación básica Y los clínicos Esto es Es fácil Ponerse de acuerdo En que queremos Hacer algo Pero en la medicina Y en la investigación básica Terminamos usando Dos lenguajes diferentes Tenemos expectativas Temporales diferentes En términos de la investigación Tenemos objetivos Diferentes Y una parte Muy importante Que lleva tiempo Es encontrar Una contraparte Clínica y básica Que encuentre Un lenguaje común Primero Que es lo que Ha permitido Establecer Metas comunes Entonces Una parte importante Ha sido El establecer Estas relaciones Profesionales Y humanas Que ahora Se han convertido En realmente La posibilidad Translacional Yo quisiera Nada más Aprovechar Para agradecer Su presencia El de que Ustedes estén aquí Pero agradecerles También toda la labor Que están haciendo Que yo creo Que va a redituar En cosas importantes Para nuestro país Y esto es lo que Tiene que ser La investigación La investigación Tiene que poder Ser de investigación Básica En la que Investigamos Efectos en el laboratorio Poder llevarla A la investigación Translacional Investigación Que sea aplicada Y que podamos Hacer cosas Para mejorar La salud De nuestro país Con esto Les doy a ustedes Las gracias Y los invito A los que nos están Escuchando A nuestro próximo Programa Que tratará Sobre contaminación Y salud Dense cuenta Que vivimos Inmersos En una ciudad La ciudad de México Llena de contaminantes Pero que también Todo el mundo Está Cada vez Incrementan Más Los contaminantes A los que estamos Expuestos Muchas gracias Por habernos Escuchado ¡Gracias! ¡Gracias!